Proceso constructivo mueble de recepción para la tienda El Misterio en Gramalote Nuevo. Comenzamos armando la base en melamina con tiras de 7 centímetros de ancho. Una vez ajustado, colocamos la tapa de la base y pegamos el canto rígido con super. Luego, con la ruteadora, procedemos a rebordear. Recordemos que esto es canto rígido de 40 milímetros, con el cual le daremos un mejor acabado a la base. Continuamos con el armado de los módulos superiores, los cuales marcamos y repartimos el espacio para fijar las repisas internas. Estas perforaciones no son visibles porque llevan un reengruece de doble melamina. Una vez armadas, procedemos a ubicarlas en su lugar y tapamos los laterales con el reengruece previamente mencionado. Fijamos el reengruece y lo sellamos con tapa tornillo. Seguimos con la tapa superior del mueble y terminamos de instalar los cantos rígidos. Esto se hace con el fin de que se vea una sola pieza uniforme. Si aplicas el pegante, recuerda siempre instalar los cantos rígidos. Pegamos el canto rígido faltante y rebordeamos este usando una fresa para rebordear semicurva. Con ayuda del pegante especial PU, fijamos la tapa del frente para evitar atornillarla y que se noten perforaciones. El mueble tiene un peso aproximado de 220 kilogramos. Para una mayor movilidad, usamos rodachinas de 6 centímetros de altura con una resistencia de 40 kilogramos cada uno. El diseño del mueble lleva vidrio templado en un lateral. Entonces, con ayuda de la ruteadora, hacemos un canal de 1 centímetro y una línea que es el grosor del vidrio más el grosor del canto flexible. Removemos el sobrante con ayuda de un formón y pegamos el canto flexible. Hacemos el mismo procedimiento con la lámina del frente. Una vez terminado, colocamos el canto y con ayuda de silicona para vidrio, fijamos el primer vidrio. Se instalan unos retenedores en la base para sostener el vidrio lateral. Luego de instalar el frente y el lateral en vidrio, continuamos con la tapa superior, la cual nos debe quedar a ras. Instalamos los dilatadores de vidrio para ubicar las repisas. Usamos una araña especial para esta esquina con triple vidrio. Con ayuda de nuestro vidriero certificado, cortamos y fijamos el riel para las puertas de vidrio. Terminamos de instalar los dilatadores que faltan y procedemos a instalar las repisas internas. Seguimos con las puertas en melamina, a las cuales se les instalan unas bisagras de curvas y relento. Una vez ubicadas las puertas, les instalamos las manijas color dorado. Por último, elaboramos e instalamos la gaveta. Luego fijamos las demás puertas e instalamos las manijas. Un detalle para este mueble es que su gaveta lleva chapa de seguridad. La instalación consta de marcar el centro y perforar con una broca espada de tres cuartos. Luego fijamos la chapa por la parte interna. Colocamos la argolla del frente y procedemos a probar la chapa. Así se ve el mueble una vez finalizado el proyecto. Déjanos tu comentario, ¿tú qué le cambiarías?